La persona no se llenó del escenario, mi padre que fue un político del MRL decía si usted tiene 70 invitados, métalos en un salón donde solamente quepan 50 para que no se le vea vacío, pero no se ponga a pensar que es que le van a llegar más de 70 y de pronto no tiene donde sentarlo, eso le pasó a la procuradora o a la alcaldía que organizan el escenario. Entonces, tengo entendido que ustedes pudieron hacer un seguimiento una tradición. Me dice el doctor Agustín Valencia que hubo fundamentalmente dos personas que hicieron una intervención, dijéramos como más técnica, que fueron la niña de la concejal Diana Rojas que es una señorita que llega ahí por el Partido Liberal y el concejal Roberto Ortiz se conoció como Chortico. Y yo diría que vamos en lo que respecta a Chortico y a Diana pues estar cuatro años ahí es por lo menos una especialización o una maestría en administración pública porque está uno manejando permanentemente la información de primera mano. ¿Cuál es la percepción de lo que ustedes pudieron escuchar? ¿Cuáles las posibilidades y los deberes de la Procuraduría, de la señora Margarita Cabello Blanco? A ver, en primer lugar en cuanto a la reunión de esta mañana, pues efectivamente como lo acabo de anotar la intervención de la exconcejal Diana Rojas fue muy... ¿A ella ya la emisión? Ella ya la emisión. Ah, no sabía, sí. ¿Dónde es ubicado? La exconcejal Diana Rojas fue muy acercada, muy técnica, primero porque sabe exponer, segundo, manejó muy bien el tiempo, pero fundamentalmente por la información que manejó.